Sain Pereira, maquillador profesional de 48 años, teme por su vida. Sain está internado en el Hospital General Dr. Eduardo Lisiaga en la Ciudad de México desde el 31 de mayo y pide que se le dé una atención sin prejuicios. Señala que el personal médico de esta institución se negó varias veces a intervenirlo porque vive con VIH. Sain que tenía mi rechazo a la malla, pero que mucho era por mi condición de VIH. Sain llegó al Hospital General canalizado por la clínica Condesa, a la que ocurrió a finales de 2021, cuando notó que le salía un líquido del ombligo. Según ese primer diagnóstico, la posible fístula o abertura en el estómago se debía a que su cuerpo estaba rechazando una malla quirúrgica que le pusieron en un hospital privado en 2013. En el Hospital General, Sain se hizo estudios y al pasar a consulta, le fue negada una intervención quirúrgica y tampoco reconocieron que tuviera una fístula. Aún con la tomografía en la mano, ¿qué le hicieron ahí mismo? Y el primer doctor que me atiende me dice que por mi condición de VIH, pues que prácticamente yo tengo la culpa. Sain regresó a la clínica Condesa y les mostró el estudio donde confirmaron el diagnóstico de fístula. Volvió al Hospital General, donde finalmente, según su relato, reconocieron que lo tenían que intervenir de urgencia, porque además tenía piedras en la vesícula y dos hernias inguinales. Sain fue operado el 14 de mayo, pero su salud no mejoró. Tras presentar cuatro escritos ante la dirección del hospital solicitando ayuda y atención adecuada, el 12 de junio lo visitaron personas que se identificaron como parte del departamento legal del hospital, que según Sain, aceptaron que fue un error grave culparlo por tener VIH. El 14 de junio lo volvieron a operar, pero Sain dice que continúa sin mejorar y que teme por su vida. El pasado 10 de junio interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Capital contra el Hospital General por negligencia médica y malas prácticas. Por las mañanas se comunicó con el área de comunicación social de la Secretaría de Salud, a la que pertenece el hospital, pero no se obtuvo respuesta. Con información de Aranza Flores, Noticias NMás.